Ya, entonces vamos a ponerle título Algo simple nada más, no vamos a entrar a muchos detalles En primer lugar, el estado de ganancia y pérdida es simple, ingresos, egresos, utilidad, nada más Entonces en primer lugar, los ingresos Ya, vamos a dejar un espacio ahí Los ingresos, tenemos el ingreso por venta Ya, es el principal ingreso que vamos a tener Nuestros proyectos no tienen otros, no Yo sé que en algunos ustedes van a tener varios productos Por ejemplo, escuchen a los que están haciendo por ejemplo de la papa rellena Van a tener varios precios, no, de diferentes productos Los que están haciendo los helados de frutas Posiblemente también varios precios dependiendo de la fruta No, pueden variar en algunos Entonces, pero dado a que solamente un solo precio unitario han podido hacer Solamente vamos a colocar el precio unitario de uno de ellos Ya Entonces acá le pongo El precio de unitario No es otra cosa que el precio de venta Del pollo habíamos dicho que era 15 soles, no Ya, entonces tenemos acá 15 soles Y aquí vamos a poner la cantidad ¿Qué cantidad? La cantidad que vamos a vender Este es lo que vamos a estimar De forma mensual Ya, entonces Por ejemplo, vamos a poner que mensualmente vamos a vender pues unos mil Entonces ya tengo ahí Ese es este para el mes de Este De enero Febrero, marzo, abril Va a variar en cada uno Entonces Vamos a ponerle aquí ¿En qué parte le ponemos? A ver para que esté bien Bien, después le tenemos que sacar esto por esto Ya, ya se ya Entonces aquí Entonces acá vamos a poner enero Si no hay cada uno Tendremos que ponerle Si, porque si no se va a ver mal Ya tenemos entonces la cantidad y el importe ¿Ya? Vamos a suponer que estamos vendiendo unos mil Y por ende El importe es de 15 mil Bueno, es fácil No tenemos otros ingresos Porque nuestra empresa no hace servicios No tiene O sea, no le deben nada ¿No? Estamos empezando Entonces solamente es ingreso Por venta Entonces en el subtotal de ingresos Solamente vamos a tener esta cantidad ¿No? ¿Ya? Como ven Tengo el precio de venta 15 La cantidad Y el importe Lo mismo Tengo que proyectar A cada mes Vamos a hacer Tres Tres Cuatro Por dos meses ¿Ya? Ahí está Mayo Y julio Esto todo va a ser Este Del año 2018 Ya Ya Repito Todo esto va a ser Del año 2018 ya a ver, tengo aquí todo del año 2018, solamente los 6 primeros meses, entonces cada mes voy a ver lo siguiente, como voy a empezar así mi negocio en enero, voy a suponer que solamente voy a vender, digamos unas 500 unidades, ya solamente, estoy proyectándome en febrero voy a alcanzar pues las 800 y en marzo voy a alcanzar las 1000 unidades de ahí, 1100 1200 acá en junio quiero vender 1400, ya vamos entonces los importes siempre van a ser la cantidad por el precio de venta la cantidad por el precio de venta los ingresos no, las cantidades estoy proyectando no solo con 1000 están de acuerdo a lo que estoy bien bien entonces he proyectado cantidades diferentes para meses diferentes porque es una proyección nada más, es más o menos como estoy queriendo este vender, no ya entonces acá en cantidad estoy viendo que tengo este 500 el mes de enero 800 en febrero 1000, 1100, 1200 y por lo último 1400 en el mes de junio ya eso yo lo estoy proyectando estoy tomando cantidades al azar o sea, no es no es que obedece alguna lógica o una razón la razón es la que le da pues el que proyectista entonces ustedes tienen objetivos el primer año vender 7000 no sé con eso más o menos tiene que coincidir ya luego tenemos este los egresos el principal egreso que tenemos en este caso es el costo de producción ¿no? el costo de producción y aquí vamos a enumerar este el el subgrupo de costos fijos entonces acá voy a poner pues alquiler mano de obra que más estaba internet teléfono que más he colocado energía eléctrica agua no lo puse porque está acá porque es este un costo variable ¿no? entonces el costo de producción pues la clase pasada nos salió más o menos 7 soles ¿no? si tienen sus apuntes 7 soles es más o menos salió el costo de producción entonces aquí las mismas cantidades las que tenemos aquí ¿ya? las mismas igualito y el importe obviamente va a variar porque es igual el costo de producción por la cantidad ¿no? por la cantidad entonces la cantidad va a variar en cada mes pero el costo no entonces eso lo voy a capturar y ahora pues lo voy a copiar ¿no? para todos los meses el costo de producción es diferente porque va aumentando a medida pues produzco más ¿no? las cantidades de producción vamos a poner en las mismas porque se supone que son las mismas ¿no? si no no tiene sentido lo que estoy haciendo es solo le estoy dando formato nada más no estoy haciendo nada más ya entonces tengo acá en esta filita cantidades y acá los importes ¿no? cantidad importe ya miren entonces ahora el costo de alquiler pues no tiene un costo de venta no tiene un precio unitario es simplemente y no importa la cantidad ¿no? el alquiler por ejemplo 1500 entonces 1500 la mano de obra habíamos visto más o menos 5000 el internet teléfono 100 la energía eléctrica unos 100 y le habíamos puesto cable que era 50 ¿no? estos fueron los costos fijos que colocamos en la clase pasada entonces hemos de suponer que como es un costo fijo se repite en todos pues no porque es un costo fijo pero vamos a poner acá lo siguiente fíjense fíjense la proyección que estoy haciendo voy a hacer lo siguiente voy a guardar un ratito para no se vaya a borrar ya entonces fíjense fíjense que acá hay un dato que es mano de obra ¿no? cuando produzco 500 tengo una mano de obra 800 una mano de obra 1000 la misma mano de obra voy a poner que cuando que cuando llego a 2000 1200 voy a aumentar un por menos un mozo y tal vez un ayudante entonces mi mano de obra va a aumentar yo como proyectista digo pues si acá siquiera 1000 soles más me voy a gastar en mano de obra y para los 1400 siquiera unos 1000 soles más ¿ve? entonces se está proyectada en mano de obra obviamente este voy a suponer que el consumo de energía eléctrica es el mismo el alquiler es el mismo porque tengo un contrato de un año entonces durante un año va a ser el mismo ¿no? este el cable es el mismo internet y teléfono el mismo y eso lo dejamos entonces ya tenemos aquí todos los egresos basados en el costo de producción los pequeños costos fijos y los ingresos por venta entonces acá vamos a tener un subtotal de ingresos ¿no? es simple nada más lo que estoy diciendo no es muy elaborado ¿no? un contador pues lo hace más elaborado más separado y esas cosas entonces vamos a sumar todos los que están aquí y para todos es lo mismo ya entonces en cada uno de ellos como están notando está subiendo ¿no? sube porque he proyectado más cosas pues aquí ¿no? he subido la mano de obra obviamente el costo de producción sube porque bueno tengo que entonces acá vamos a poner utilidad antes de impuestos ¿no? acá todavía no pago nada de impuestos entonces es la diferencia de lo que ingresa menos con lo que sale ¿no? se cuenta que aquí me falta un ítem que ahorita voy a corregir ¿ya? para todos lo mismo ¿no? como ven pues primero empiezo perdiendo obviamente porque apenas están conociendo mi local ¿no? y después recién obtengo una ganancia ¿no? ya miren lo que me está faltando aquí es lo que voy a colocar acá voy a insertar una una columnita que no va a ir en ningún mes ¿ya? este ah no aquí nomás acá arriba ¿ya? arriba de 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 le voy a poner inversión inicial me falta colocar la inversión inicial ya está solamente en el mes de enero pues vamos a poner que nos ha costado implementar 50.000 soles ¿no? entonces es que nos falta sumarle aquí y ya tenemos ¿ve? no es 50.000 soles en el mes de enero nada más ajá entonces a menos que yo diga pues oye de acá a 6 meses vamos a volver a invertir ¿no? vamos a comprar más meses pero lo cual es poco probable será el año o dos años ¿no? ¿no? en el mes de enero tenemos inversión inicial ¿ya? entonces fíjense que la utilidad antes de impuestos pues está este está está baja ahora vamos a poner impuesto a la renta ¿cuánto es el impuesto a la renta? a la renta 18% es el IGB 18% vamos a poner el impuesto a la renta ok muy bien entonces el impuesto a la renta se hace a las utilidades ¿no? el IGB es al ingreso ¿no? porque yo doy boleta ¿no? doy boleta entonces vamos a poner este a las utilidades estos primeros meses como ven como no hay ganancia tenemos nada ¿no? y por último la utilidad neta ¿no? repito estamos calculando algo simple nada más ¿ya? no es este en este caso es la suma ¿ya? aquí si es una resta lo que tenemos que restar a la utilidad dispuesto es lo que vamos a pagar el impuesto a la renta ¿no? esto no es este está el impuesto ya está entonces hasta ahí tengo el pequeño flujo de caja entonces quiero que se fijen en lo siguiente ven que se gana poquitito ¿no? al final ¿ya? entonces en nuestro punto de equilibrio más o menos dice 800 870 ¿no? entonces por eso cuando producimos 800 seguimos perdiendo plata ¿no? encima nos quitan los impuestos ya este el primer indicador que vamos a calcular aquí es lo que posiblemente ya en proyectos les han enseñado se llama BAN ¿no? entonces vamos a calcular el BAN ¿ya? pero no está llevando este en el no en el curso de entonces acá será BAN ¿no? va a ser igual ¿no? la fórmula BNP si no me equivoco o BNAB valor actual valor neto actual copio los flujos ¿no? pongo enter y te dice que no ganas nada ¿ve? te das cuenta los primeros 6 meses 0 no gano nada ¿qué es 0? nada es que es así es que apenas el negocio te das cuenta el negocio va a devolver todavía pues al año a los 2 años el tercer año recién va a ser de ganancia de ganancia pura ¿no? ya la tasa vamos a suponer que la tasa pues es el 5% ajá entonces si ahorita yo voy a un banco y le digo te deposito 50 mil soles ¿cuánto me pagan mensualmente? posiblemente 1.1 así nada más o 0.9 eso es lo que se pone aquí ¿ve? fíjense ¿a dónde estoy colocando? acá arribita a ver ¿ve? apenas este 0.9 por ciento o sea menos de 1% por mes que es más o menos lo que un banco te paga si es que yo le deposito los 50 mil soles este desde un inicio ¿no? se dan cuenta ¿qué te dice? pues hasta ahorita estás perdiendo plata te dice ¿no? obviamente porque apenas ya estoy recuperando mi mi inversión ¿no? y el TIR vamos a calcular TIR también vamos a coger estos mismos valores vamos a coger vamos a coger vamos a coger hasta ahí pues este este proyecto no es nada rentable porque son solo 6 meses los que estamos analizando ¿ya? son solo 6 meses si esto lo volvemos anual ¿no? año 2000 2018 19 20 21 22 pues ya este las cantidades estas tendrían que imaginar y seguramente el proyecto se vuelve más rentable ¿no? este si le aumentamos este vamos a aumentar por ejemplo el mes de julio y ponemos pues que vamos a vender ya si quiero unas 2000 unidades ¿verdad? empezamos a ganar un poco más era 54 mil entonces si le pongo esto baja 47 mil posiblemente en un año año y medio nos esté devolviendo la inversión ¿de acuerdo? ya entonces vamos a dejarle a los 7 meses hasta ahí es un simple estado de ganancias y pérdidas de un flujo de caja donde empezamos totalmente en ética obviamente y a medida que pues que avanzamos empezamos a recuperar cada vez más nuestro dinero ¿no? todo proyecto es así todo proyecto dependiendo del monto de la inversión pues alcanza a recobrar pues recién en el segundo año así entonces si ustedes hacen un contrato de alquiler por un año es bien difícil recuperar un año tu inversión y ya te tienes que mudar entonces piensen en eso cuanto más inviertes más demoramos ahora miren voy a guardar y voy a utilizar el programa que va a hacer el análisis de sensibilidad de estos datos ¿ya? vamos a iniciarle utiliza la misma plataforma de Excel entonces usted acá pues aparece pues este la licencia ustedes van a tener una licencia de 7 días así que solo utilicen cuando su estado de ganas está terminado porque si no se les va a vencer y ya no les va a dejar este utilizar ya ¿ven? ¿no? observan ya entonces este es lo mismo ¿no? ¿ven? no hemos cambiado nada es lo mismo vamos a voy a hacer una copia este vamos a poner un flujo de caja el el normal el que ya hemos terminado de hacer y con este de aquí voy a trabajar y voy a hacer mi análisis de sensibilidad ¿estamos bien? ¿no? vamos a hacer nuestro análisis de sensibilidad entonces en primer lugar necesitamos saber si 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 la variación de este precio unitario comparado pues obviamente con el costo de producción ¿cuál es el margen que interviene? ¿no? ¿cuánto bien este nos puede hacer? entonces para eso voy a tener que cambiar o este todo esto de lo que es este estamos haciendo enero ¿no? enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y le voy a poner años fíjense vamos a cambiar los años voy a eliminar el mes de julio y voy a trabajar solamente con años acá 2018 2019 2020 2021 y 2022 2023 entonces yo planeo acá vender 500 por mes al año sería 500 por 12 ¿no? vamos a poner 500 por 12 sería más o menos 6.000 unidades ya entonces yo me proyecto a 7.000 el primer año acá por lo menos unos 10.000 ya enviando ¿no? de 7.000 a 10.000 y todo lo que está aquí tengo que multiplicarlo ¿por cuánto? por 12 ¿no? porque tengo que hacer este pagos anuales ya entonces este es el ajuste que estoy haciendo para el análisis de sensibilidad el flujo de caja no le tocamos lo dejamos ahí entonces como esto es para todos igual vamos a ponerle aquí ¿está? acá voy a poner que voy a vender si hay unos 12.000 ya acá voy a vender pues unos este mucho siempre unos 12.000 acá voy a vender unos 15 el 2022 vamos a quedarnos con los 15 ¿ya? y aquí vamos a aumentarle a 20 la mano de obra a partir de acá de los 12.000 de los 60.000 tiene que subir a 70.000 porque si no no justifica pues el aumento del ingreso y acá unos 80.000 por lo menos para que justifique entonces listo volvemos ahí a nuestro bank y de forma positiva nos dice que mira en 1, 2, 3, 4, 5 en 6 años es como si hoy ganásemos 17.000 soles ¿se dan cuenta? o sea en otras palabras si este flujo de caja este flujo de caja anual está bien preparado si alguien me quiere comprar hoy mi negocio yo le digo mira estas son mis ventas proyectadas de acá 6 años hoy te vendo a 17.000 soles hoy ¿no? mi negocio a 17.000 soles ¿se dan cuenta? ¿no? porque en 6 años te va a devolver pues toda esa cantidad de dinero siempre basado solamente en que si hoy deposito en el banco a lo mucho me paga pues un 1% este el banco de forma anual ¿no? es poco en realidad ¿no? ya ahora este vamos a evaluar en primer lugar el precio de venta y luego vamos a evaluar el costo de producción ¿entendido? entonces acá empieza el uso del software así que presten atención hasta ahí no hay un sitio nada más que trabajar con el Excel ¿ya? miren entonces aquí aparece dice Crystal Bar dice no ya si le hacemos clic nos aparece otro menú que no hay usualmente en los Excel normal ¿no? ya Crystal Bar pues en inglés no es nada más que este bola de cristal ¿no? ya entonces voy a coger el precio de venta aquí y voy a hacer clic en definir su posición presten atención ¿ah? pues no van a poder hacer definir su posición le hago clic me va a aparecer una interfaz donde me va a pedir qué tipo de suposición quieres escoger me va a decir ¿ve? si yo pongo todo me sale todos los tipos de suposición que hay ¿ve? ¿ya? entonces vamos a coger el básico el más simple el triangular ¿ok? el triangular aceptamos y ahora nos preguntan ¿cuál es el mínimo? yo voy a decir que el mínimo que por ahí yo veo que venden pues puede llegar hasta los dos soles ¿no? bueno estoy poniendo el mínimo 10 soles ajá el precio de venta el promedio 15 ¿no? le digo a 15 es lo que voy a poner ¿y a cuánto máximo puede subir? está preguntando entonces vamos a ponerle no pero lo máximo que venden en one con un pollo así pues a lo mucho será 17 soles ¿no? venden en más ¿no? a lo mucho exagerando tal vez hasta 15 será el máximo en muchos lugares entonces introducimos miren estoy haciendo clic acá en introducir y este se voltea ¿no? se inclina el gráfico se ha ido un poco más para este lado perdón para este lado en mi pantalla está al revés para este lado ¿no? y el menos se ha ido a la izquierda entonces acá pongo que esto es el precio de venta ¿ya? acá dice precio de venta entonces acepto ya ¿ven que se ha puesto el color verde? ya entonces así debe quedar verde ahora le tengo que poner una previsión ¿ve? definir previsión entonces le hago clic en definir previsión le digo que este es el van y que las unidades son soles ¿no? soles de ejecución le hago clic me voy a fijar que esto diga mil vamos a utilizar solamente mil pruebas mil iteraciones es como si hiciera la máquina mil cálculos diferentes para poder hallar la sensibilidad de ese proyecto ¿ya? eso hacerlo a mano pues nos toma un montón de tiempo ¿no? la máquina lo va a hacer en un ratito me va a activar esto ¿ve? usar secuencia de números aleatorios ¿ok? le hacemos clic y esto me lo dejan en 999 ¿estamos? estoy diciendo bien claro esto lo activan y lo dejan en 999 el método de mostreo lo dejan en Montecarlo no quiero el hipercubo y la velocidad le ponen en velocidad de demostración porque quiero que observen que es lo que pasa las opciones no cambiamos nada y las estadísticas lo dejamos acepto y listo voy a ir acá al botón iniciar y la simulación va a comenzar entonces le hago clic entonces va empezando a simular la máquina ¿ve? está probando un montón de veces y está analizando los datos que producen cada una de esas iteraciones ¿se dan cuenta? ¿no? ¿ve? entonces aquí abajito está el número de pruebas ¿ve? estamos en 150 si lo ponen velocidad normal rapidito se llena y lo termina rapidito y velocidad de demostración es como para que vean pues este como el precio de venta está influyendo en el cálculo del banco ¿ve? ¿ya? solamente como el precio de venta está influyendo en el cálculo del banco ¿ya? entonces cuando llegue a mil va a terminar y nos va a dar un resultado de acuerdo a lo que nosotros le decimos ¿ya? esta vez voy a dejar que termine el próximo que voy a hacer voy a poner velocidad normal porque si no no vamos a pasar todo el tiempo bien como un cambio de lo que me digo ¿ya? como estos son costos fijos ¿no? los dejamos ahora en la siguiente voy a suponer que el alquiler me aumenta ¿no? me aumenta no me disminuye sino aumenta vamos a esperar un rato que termine ¿ya? le falta un poco creo que ya te pierde vamos a pedir en realidad incluso esto debe de hacer más que nada el proyecto el proyecto empresarial es más sintético ¿no? en proyectos si hay que ver hasta hasta variables de decisión o sea yo creo que entiendan o sea no es no es porque el profesor no quiere enseñar sino es porque cuando no se conoce pues que te enseño ¿no? ya entonces fíjense ya terminó ¿ve? simulación terminada abre la puerta entonces ¿qué voy a hacer yo aquí? aquí en esta partecita voy a escribirle pase pase le voy a decir cuando o sea el negocio se vuelve rentable cuando el bank es positivo métanse eso a la cabeza estoy explicando el negocio se vuelve rentable cuando el bank es positivo o sea cuando es mayor de cero ¿no? mayor de cero si ya es mayor de cero es positivo si es menor de cero estamos perdiendo plata entonces aquí en esta partecita le voy a poner que solo sea cero y le presiono enter entonces ¿cosa ha hecho el programa? el programa dice solamente de aquí a aquí es cuando el proyecto es positivo ¿no? y de aquí a aquí estamos perdiendo dinero ¿cuál es la probabilidad de éxito? solamente 35% es muy baja ¿no? muy baja es como tirar ni siquiera tirar una moneda tirar una moneda sería 50% entonces se dan cuenta es muy baja ¿no? es muy baja o sea este proyecto en realidad tiene mucha sensibilidad a perder ¿ya? basado en los datos obviamente que hemos colocado ahora voy a volver a simular pero ya voy a meter este otros este otros datos entonces ya les dije que el precio de venta este este cuando el precio de venta cambia ¿no? cuando llega entre entre 10 y esas cosas entonces ahora voy a tocar el costo de producción nuevamente escojo triangular le hago cp nomás para que sea costo de producción y aquí le digo ¿cuánto mínimo me va a costar preparar? pues yo estimo que menos de 7 soles no creo no creo que vamos a ponerle 6 soles 6 lo más probable es 7 y a lo mucho va a subir a 9 le vamos a poner 9 ya está entonces ya se ha cambiado la figurita aceptamos y ese se ha puesto de otro color ok ahora vamos con el alquiler entonces para que el alquiler influya le vamos a tener que cambiar para que la fórmula jale entonces si cambio esto y le pongo uno todos los demás se cambian entonces ya entonces que le digo el alquiler este es 18 mil ya 1500 mensual ¿no? ya caramba esto le tengo que quitar la fórmula tiene que ser el número nomás fíjense son los números ¿ve? ya porque si le ponen este si no es número ahí si acepta mira ve ahí si te recibe el programa pero si tiene fórmula o sea igual 18 mil les va a salir el programa te dice no se aceptan fórmulas sino solamente valores entonces le tengo que quitar esto ya directo 18 mil vamos 1500 por 12 entonces ¿qué pasa si sube a 2000 por 12 sería 24 mil entonces le voy a poner eso voy a utilizar en esta vez voy a utilizar solamente el triangular ¿ya? miren mínimo pues no me va a cobrar menos no me va a cobrar menos sería pues este papá noel sería el que te cobra menos y lo máximo vamos a poner que nos va a subir a 2000 24 mil listo introducimos y ya está ven que como se ha hecho el gráfico es diferente ¿no? no es lo mismo ya entonces voy a ir nuevamente a preferencias de ejecución pero esta vez la velocidad la voy a poner normal porque si no este va a demorarse mucho iniciamos y esta vez va a avanzar más rápido ¿no? ¿ya? entonces fíjense cuanto más incertidumbre genero mucho más dice ¿no? puede ser que no sea lamentable se dan cuenta dice ¿no? oye pero ¿cómo es eso? dice más incertidumbre cada vez más más probabilidad de pérdida ¿está bueno? ¿no? entonces este la probabilidad de pérdida aumenta porque el precio de venta está disminuyendo subiendo y bajando el costo está subiendo y bajando pero las cantidades no están variando entonces esto es simplemente una visión del PAN el análisis de sensibilidad no está aquí esto es la parte inicial el análisis de sensibilidad está acá ¿no? este es el gráfico de sensibilidad repito ¿dónde está? fíjense estoy poniendo previsión abrir gráfico de sensibilidad ahí está ¿eh? ten de cuenta él dice mira acá no le pones el nombre por el sale de 14 equivocado acá le voy a poner el liquidero el costo de producción dice no afecta negativamente hasta un 14.7% el precio de venta puede favorecer mucho al ingreso hasta un 84.2% del precio de venta es lógico ¿no? si tú vendes más el precio sube pues obviamente rápidamente tus ganancias aumentan ¿no? es este propio pero nuestro nuestro costo de producción le hemos hecho poquito le hemos dicho que a lo mucho 650 lo más barato que nos cuesta producir y lo más caro 9 soles entonces vamos a cambiar esos datos ahora vamos a regresar vamos a regresar y aquí voy a volver a entrar con este botón de aquí y voy a poner lo que ustedes me han sugerido 10 soles ¿no? aquí le voy a cambiar de nombre porque decía de 14 le voy a poner que sea alquiler ¿ya? entonces este este está bien porque el alquiler nos puede subir hasta 2000 soles por mes entonces no estamos mal lo que nos falta poner son las las cantidades ¿ves? se dan cuenta cómo influye las cantidades entonces si empezamos con 7000 ¿no? entonces a cada uno voy a voy a tener que ponerle su su posición por ejemplo pero esta vez ya no voy a utilizar la triangulada fíjense ¿qué vale voy a utilizar? voy a utilizar la normal ok la normal ya entonces le voy a poner aquí como no no está no se puede escribir le voy a poner que esto es la cantidad del 2000 nos dice como máximo este 7000 y la desviación estándar 700 estoy haciendo clic aquí arriba para poder ver el mínimo el mínimo que yo voy a vender este ese primer año estimo que será 6000 pongo enter y se corta ven como se cortó y le digo que lo máximo que puedo vender ese primer año como recién me están conociendo unos 1000 más 8000 introduzco y se corta ven entonces la gran parte de la venta está acá al centro muy poco a los extremos y le voy a poner que la desviación estándar para este primer mes va a ser 500 ya 500 o sea 500 arriba y para abajo la desviación estándar en estadística la han visto es el monto más probable que puede subir o bajar un importe acá he dicho que 6000 voy a corregir se ha movido y acá 7000 8000 el máximo ya está ya quedó entonces voy a copiar esto para poder hacer en los demás acepto y ya tenemos ve ahora voy aquí a 2019 y hago lo mismo ¿ves? 2019 esta vez pues me dice que voy a vender 10.000 entonces yo estimo que lo menos que puedo vender es 8.000 ya la desviación media es mucho 1000 yo tengo que trabajar con 500 es demasiado 1000 y aquí como máximo pues unos 11.000 ¿no? la cantidad se ha movido ajá ya entonces este la cantidad menor 9.000 y lo máximo 11.000 le estoy poniendo acepto y ya tengo entonces entonces vamos a proceder ahora con los 4 restantes siempre normal esto ya es del 2020 entonces acá pongo siempre 500 10.000 10.000 acá 13.000 ¿de dónde estoy estocando esos valores es lo que yo estoy estimando ¿ya? o sea esto lo hacen ustedes el proyectista listo ahora vamos a hacer del 2021 ajá toca del 2021 igual supongo que 500 12.000 y acá 16.000 le busco acepto pasamos con el siguiente hago del 2022 el 2022 tenemos también la misma cantidad 16.000 16.000 500 aceptamos y el último el 23 vamos a poner 19.000 500 y bueno cuanto más lejos nos vamos debe aumentar esto ¿no? 1.000 y 21.000 ¿basta? ok es que cuanto más lejos te proyectas es más incertidumbre ¿no? más puede variar es como que yo te preguntase ¿cuántos timbres de ropa vas a vender de acá a dos años? cuanto más lejos es más difícil estimar y más incertidumbre entonces ya hemos cogido todo lo único que voy a hacer es iniciar ¿listo? la certeza solamente es del 20% ¿no? es bajísimo ¿no? cuenta o sea es un no es que hay pérdida sino es un negocio que si no le ponemos chamba pues ahí ahí podemos quedar ¿no? y en el gráfico de sensibilidad ¿no? sigue reinando este el precio de venta el precio de venta como el más importante y los demás ¿no? tienen prácticamente no influyen mucho ¿de acuerdo? entonces ¿qué quiere decir? que si mantenemos un buen precio de venta y cuidamos que las cantidades que hemos proyectado no sean diferentes a las que estamos viendo pues vamos a ganar dinero es lo que está diciendo ¿entienden? ¿no? si el precio de venta es bueno y las cantidades proyectadas son correctas y las mantenemos en sus mínimos por lo menos pues vamos a ganar dinero eso es lo que está diciendo este el análisis de civil ¿eh? este se conoce como un análisis de seguridad tipo tornado ¿no? es solamente este es como si fuese el más chiquito más grande ¿no? así como un tornado que va creciendo en otros proyectos pues este las variables son más notorias porque influyen más ¿hasta ahí alguna consulta? todo el que ya va pero profesor ¿a qué se debe que las tribunas son las tribunas y la otra las tribunas? a veces depende de lo que puede variar este o sea el el precio por ejemplo en realidad hay un paso anterior para hacer se llama este ajuste de datos ¿no? nosotros no tenemos datos por eso no ajustamos entonces fíjense cuando tienes una distribución triangular este es el valor más probado ¿no? acá está los 15 soles ¿ve? ¿acuente? ya los 15 soles los 15 soles entonces cuando yo digo lo más probable pues que cueste el 16 y lo menos que el cobre es 14 hay una disminución abrupta ¿no? o sea la pendiente es más alta ¿ve? sin embargo en un gráfico así ¿no? donde acá el centro pues están los 15 acá el extremo están los 16 y acá el extremo están los 14 hay una pendiente más este más suave ¿no? menos este menos pronunciada ¿eso qué significa? que acá el precio puede variar súbitamente y acá el precio puede variar poquito ¿no? céntimos o más tal vez al principio y después subir céntimos nada más en cambio aquí tal vez ya de frente son de China ¿no? entonces eso se somete a interpretación de la persona por ejemplo ustedes me han visto que yo le he puesto acá normal ¿no? eso es para suponiendo que el proyecto pues que esto es 15 mil va a bajar de poquito ¿no? 14 mil 14 mil 200 así nada más y que va a subir también poquito 15 mil 100 15 mil 200 nada más si yo le pongo el triangular fíjense o sea si yo le pongo el triangular aquí 15 mil y acá los 14 mil pues el análisis supone que va a bajar más abruptamente la cantidad ¿no? de un momento a otro puede y cuanto más alto es la pendiente más alto es el valor si se dan cuenta pues hay muchos gráficos de de distribución de de probabilidades ¿no? ¿ve? hay algunos que se concentran en la parte negativa como estos y hay algunos que se concentran en la parte positiva ¿no? cuando hay muchos valores positivos y muy pocos son los negativos ¿no? tenemos acá este la distribución logística la TED-STUDE que se apila mucho al medio ¿ve? ¿no? la exponencial como ven casi todo negativo ¿no? el pareto mucho más ajustado y la binomial es solamente respuesta sí o no sí o no sí o no nada más esto son distribuciones de probabilidades discretas porque tienen sus barritas ¿no? como están viendo y estas son las distribuciones de probabilidades continuas continuas discretas cuando se utiliza cada uno es todo una especialización ¿no? o sea hay que o sea pero en realidad si tuviésemos datos se puede hacer entonces para obtener el análisis sensibilidad definitivo lo que vamos a hacer vamos a utilizar las herramientas que vienen aquí y le ponemos análisis tornado fíjense estoy poniendo análisis tornado ponen el siguiente me dice ¿cuál es lo que vas a analizar? el BAN es el único que tenemos nosotros y tenemos que agregar las suposiciones solamente voy a agregar el precio de venta ¿ya? este las cantidades estas las voy a quitar porque son muy pequeñas ¿ya? estos tres nada más precio de venta costo de producción y alquiler ¿no? esto lo dejan así no le muevan nada porque probablemente no entiendan pues lo que está ahí ¿no? no les deje nada ejecutamos y listo ahí tienen los dos gráficos que tienen que estar el gráfico spider ¿ya? ¿ya? el gráfico spider es el punto central es el punto de equilibrio y tenemos cuando aumenta y cuando disminuye ¿no? ¿ya? ese es este fíjense este la variable este el que está con o este iconito el precio de venta influye hacia un costo positivo y obviamente el que está con costo de producción es lógico como es un costo influye hacia un proyecto negativo en cambio el alquiler no le hace mucho daño ¿no? se dan cuenta entonces en una empresa pues muchos creen que el alquiler hace mucho daño ¿no? el alquiler no hace mucho daño que es el costo que es el daño ¿no? cuanto más barato o mayor rendimiento tienes en tu producción pues el proyecto se mantiene positivo y este es el gráfico tornado lo que les había dicho ¿eh? tenemos acá el precio de venta como mínimo nos ha salido 11.87 soles ¿no? a vender y como máximo 15.82 ¿eh? el costo de producción como máximo 10.27 y como mínimo 6.77 y el alquiler nos ha salido desde 22.000 hasta 18.000 soles por año ese es el rango que nos está poniendo estos dos gráficos es lo que tiene el proyecto ¿ya? esto ustedes no lo tienen que dibujar el software solito lo ha dibujado ya le ha puesto ¿no? lo único es esto ¿otra vez? ya entonces voy a borrar ya fíjense entonces pongo acá pongo herramientas análisis de tornado escojo el único no hay más ¿ven? no hay más siguiente y aquí este cuando salen todos ¿ya? agregar su posición le echo clic ya salí todos entonces seleccione estos de las cantidades de los años y lo voy a eliminar porque solamente estos tres quiero analizar puedo analizar los otros también no hay problema pongo en siguiente no toque nada acá y ejecutar y ya solito lo va a hacer ¿ve? solito abre una hoja lo dibuja lo rellena como para que miren nomás ¿ve? y listo ¿ve? ¿ven? ya listo nada más ya tiene los dos gráficos que tiene que presentar ¿ve? el otro mejor que es también ¿ve? sí sí ya Gracias.